En el ojo existe una parte conocida como cristalino, cuando este cristal se torna opaco o se vuelve oscuro se genera una condición conocida como cataratas, la cual no permite el paso de la luz correctamente y hará que la visión sea borrosa y a largo plazo podría ocasionar ceguera. Con tal de que prevengas esto y lo combatas, hoy te enseñaremos un grandioso jugo cargado con importantes nutrientes para tratar esta condición. Los ingredientes son 1 taza de piña pelada y troceada 1 zanahoria pelada y troceada Antes de iniciar, debemos pelar, trocear y lavar los ingredientes. Luego en el procesador de jugos pasamos cada uno de estos, la piña y la zanahoria. Si no tienes extractor de jugos, lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar. Cuando terminemos de procesar los ingredientes, obtendremos este jugo natural. Esta bebida se debe consumir al menos 3 veces a la semana para prevenir la aparición de cataratas y un vaso diario si ya se sufre de este padecimiento. Lo que hará la piña y la zanahoria es proporcionar al cuerpo importantes vitaminas para la visión como son la A, B y C, las cuales son de vital importancia en prevenir la degeneración y envejecimiento de las distintas células encargadas de la correcta visión. Como ves, este jugo puede resultar de grandiosa ayuda para reforzar la visión, así que no dudes en hacerlo y contarnos qué te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Y si aún no te has suscrito, suscríbete, todos los días subimos videos nuevos.